Bueno, ahí les va comadres, muchos se lo hemos platicado. ¿Se acuerdan ustedes de esta telenovela de la protagonista de la pobre señorita Limantur? Con Víctor Cámara, ¿eh? Venezolano. Exactamente, me estoy refiriendo a Ophelia Cano. Fuerte, Lisa. Que también participó, esa fue creo que uno de los protagonistas que tuvo. Ella estuvo casada con José Cano, uno de los productores vanguardistas de Televisa. Y también hizo otras telenovelas como Confidente de Secundaria. Bodas de Odio. Exactamente. Fíjense que esta entrevista que les vamos a presentar de Enrique de la Rosa es fuerte por todo lo que denuncia. Nosotros estamos dándonos a la búsqueda del personaje que ella está acusando. Obviamente, nosotros aquí también a él le ofrecemos un espacio si tiene algo que decir al respecto. Porque como siempre, chisme no like, les trae toda esta denuncia con papel en mano, con pruebas. Adelante. Platícanos el nombre de esta persona a la que le haces un préstamo y luego te cuida Chueco. Él se llama Raúl Alvarado Madrigal. Yo tenía una casa aquí en la Ciudad de México. Una casa que vendí hace creo que 2014, 2015. Tengo las fechas un poco confusas. Era mi amigo. Que él, que soy una buena mujer y que me quiere ayudar porque has trabajado mucho y veo todo tu esfuerzo. Entonces, este, quiero ayudarte. Dame tu dinero, sacalo del banco. Yo creí en él. Se lo presto, firmamos contrato, me firmó un pagaré, vamos al banco. Y hubo dos personas que me pusieron alerta. Pero yo a esas dos personas les dije, yo sí creo en él. La cantidad que yo tenía en el banco, y lo digo exacto, eran 7 millones y medio de pesos. De lo que me restó de mi casa aquí en la Ciudad de México. Enrique, he sufrido, he pasado por situaciones muy, muy cañonas, muy difíciles. Estuve un año en depresión. Lo busqué mucho, mucho lo busqué. Tengo una burla en mi vida. Se burló, me humilló. Esto me era necesario hablarlo. Porque se llevó a mis hijos este señor entre las patas. Me jodió. Un año en depresión Y esto Lo he pensado mucho hacerlo He pensado mucho hacer Esta denuncia pública Hay que levantar la voz Las mujeres Porque hombres como Raúl Alvarado Me jodió Y espero que reaccione su esposa también Porque su esposa es una empresaria Importante en Estados Unidos Y es mexicana Y también ella la ha pasado mal Raúl Alvarado Aquí estoy de frente Y con la frente en alto Hay mucha historia que contar Esta es una parte Espera en Dios Que te toques el corazón Y basta Para leer tus agresiones Muy buena entrevista de Enrique de la Rosa En exclusiva para Chisme no Lai Esta denuncia gravísima De esta actriz De las novelas mexicanas Que rompe el silencio hoy al mundo Y viene una segunda parte Porque esto es una serie que tenemos Que empieza hoy De estas denuncias De esta actriz A este empresario Elisa Que por supuesto Raúl Alvarado Queremos conocerte Queremos saber ¿Qué pasó? ¿Por qué esta señora Te está reclamando todo esto? Y si está casado Esto va a ser un escándalo Claro No solamente Le robó 375 mil dólares Equivalente a 7 millones y medio de pesos También le robó el corazón Más adelante Pasen la voz Porque la manera Que le mintió Según lo que dice Ofelia Cano Es muy fuerte Y Elisa Después va a explicar ella En la segunda parte Cómo conoció a este hombre Hay una parte En Los Ángeles Hay una parte En México Y cómo se relaciona México Con Los Ángeles Y estos negocios Y un famoso supermercado Pongan la música Atención Pero tienes que bailar Así tú Porque viene la segunda parte La segunda parte De esta denuncia Cómo conoció ella A este empresario Que supuestamente Le arruinó la vida No solo la económica La psicológica La psiquiátrica Pero además Hay una esposa Que se puede enterar Por este programa Que este señor La habría engañado Supuesta y alegadamente Según lo que dice Ofelia Tetonio Sí o no Por eso digo Supuestamente Ofelia Está diciendo esto Y debe tener su razón Vamos a escuchar La segunda parte De esta bomba Molotov Que tenemos Hoy para usted ¿Por qué confiaste en Raúl? Mira Yo a Raúl lo conocí En la ciudad de Los Ángeles Cuando Michi hacía Sus pasarelas En Los Ángeles Mi comadre Dulce Me invitó A que la acompañara En una Y ese señor Era patrocinador De este evento Quienes lo organizaban Eran personas También Empresarios Y era la inauguración De un Creo que Aparte de lo de Mitzi Del desfile Era la inauguración De un supermercado De un mercado De distribución De productos mexicanos Porque me dijo Que él era Una persona Que tenía problemas Con su matrimonio Que se estaba Separando Y pues bueno Ahí comienza Otra historia De engaño Porque me enamoré de él Porque me enamoré de él Esa es la verdad Pero engañada Engañada por ti Raúl Porque me dijiste Que estabas separado Me dijiste Que ya no aguantabas A tu esposa Porque yo conocí A su mujer Con el tiempo Conocí a su mujer Pues ahí yo Ya también Caí en un juego Tengo que ser Muy honesta Porque así Como es una cosa Es la otra Yo Por mantenerme Cerca de él Me presentó Su esposa Caí en su juego Como estoy segura Vuelvo a repetir Otras relaciones Que él ha tenido Ha sido lo mismo O sea Los tres O que ya Sí Y si no habíamos los tres Eran otros matrimonios Eran otras personas Entonces Caí en su juego Pero siempre Te dijo Siempre 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 Me dijo Y ¿Sabes qué me decía? Me decía ¿Por qué no te conocí Antes de yo casarme? Entonces Caí en el juego ¿Para su esposa Eras qué? Su amiga Su amiga Ella encantadora Entonces Él siempre me decía Es que Tú dile Que tú en México Me manejas negocios Y tú Me representas Y tú Haces Y tú Vas y me llevas Y haces citas Y efectivamente Sí trabajé Un tiempo En relacionarlo Con otras personas En Buscar la manera De hacer negocios En México Porque él siempre me decía Es que yo quiero ir más seguido a México Pero tengo que tener pretextos Bueno Obviamente Esto es una anuncia muy grave Porque está en juego Un supermercado Muy conocido Aquí en California Y Una señora Que puede ser la esposa Que es lo que está mencionando Esta mujer Si esto que dice Ofelia Es cierto Es grave Ahora Nosotros le pedimos al señor Alvarado Que por favor se comunique con nosotros Para saber De qué se trata esto Si hay dinero en juego Qué pasó con ese dinero Nos interesa saber Nosotros Queremos que no haya injusticia en el mundo Y Este tema del corazón Elisa Cómo muchas veces las mujeres Compran un cuento Que no sabemos si es verdad o no Pero Esta cosa de que No Mi mujer es mi amiga No Mi mujer Lo que pasó ayer Con el otro caso No Estoy mal con mi esposa Ustedes no le crean a los hombres Todo lo que te dicen Porque en definitiva Es un cuento Un cuento chino Que vos no sabés Si realmente es verdad Entiendo que las mujeres Tienen un corazón Que creen Que son sensibles Pero tienen que abrir los ojos Porque después Se te va la vida Como esta mujer Mira cómo está Arruinada Imagínense nada más Arruinada Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente A los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo De alto impacto Sin fronteras Y sin amiguismo Vamos Compartete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos Con tu like Nuestra misión 24-7 Es informarte Breaking news Con nuestra red De cucarachas Informantes No like Amén Ab Wise Amén